Y bueno chicos, finalmente después de haber ganado la votación en el canal del jugador trasfondo escogido, el primer jugador trasfondo que se iba a escoger, pues ganó Morales, el comandante Morales, un jugador que lo teníamos bastante chetado a principio de FIFA, que incluso su carta de 85 también era bastante buena, aunque un poco sobrevalorada el precio, hablo del SBC, costaba un poquito caro para el momento en el que estábamos de FIFA. Y bueno, esta carta que nos vienen a regalar a estas alturas es una carta que se consigue bastante fácil, bastante rápido, simplemente haciendo los objetivos semanales, con eso lo consiguen prácticamente en una semana. Así que vamos a estar viendo qué tal me ha parecido este jugador con respecto a los otros delanteros de la Liga Santander y con respecto también a los otros delanteros en general. Vamos a estar revisando sus estadísticas y qué tal me pareció in-game. Pues bien, tenemos a José Morales, jugador de 1,80m, la verdad es que no es ni muy alto ni muy bajo. Elevado en ataque, medio en defensa, eso está bien, 4 goles, 4 skills, 4 de pierna mala, 5 partidos, 7 goles, un muy buen número de goles, hablo a nivel de juego, está bastante bien. Y bueno, vamos con la aceleración que es de 95 junto a un sprint de 98, un jugador bastante rápido, se siente que no es pesado al correr, así que en ese lado, pues bien esa aceleración y ese ritmo. Tiros, posición de ataque de 93, remates de 92, fuerza de tiro de 87, tiro de 90, voleas de 85, penales de 86. A nivel de área, toda la pelota que esté dentro del área con su pierna buena, con la pierna derecha, va a hacer gol. Así que, a nivel de tiros, yo considero que tiene un muy buen tiro, un buen rematador dentro del área, aunque fuera del área, creo que se queda a veces un poquito corto, por más de que tenga ese 90 de tiros largos. Creo que por la fuerza de tiro combinado, no hacen una muy buena combinación, a veces se queda muy fácil para el arquero, por eso digo que, en ese aspecto, pues, Morales es un jugador de área netamente. Pases, posición de 85, centros de 88, presión del libre de 80, pase corto de 87, pase largo de 76 y un efecto de 91. En el sentido de que su pase corto es simplemente bueno, nada de otro mundo, es un pase que creo que está bien para un centro delantero, para un jugador que en la mayoría de ocasiones va a estar de cara a portería. Más que abrir juego con los laterales, más que abrir campo con el MSO, es su posición, pues, rematar. En regates, agilidad de 87, balance de 92, reacciones de 92, control de balón de 93, regates de 98 y una compostura de 95. Al principio probé este jugador sin química, lo probé con básico, y sí sentía un poquito que al momento de girar, pues, me daba uno que otro pequeño lag, digamos. Pero ya con esta química de sniper, veo que la agilidad y el balance no se sienten pesados para nada, se siente muchísimo más fluido el movimiento. Así que en ese aspecto, yo diría que el regate con una carta que le suba al menos la agilidad y un poquito más el balance, que el balance no está mal, pero podría ser mejor. Pero sobre todo la agilidad que se la suban por encima de 90, yo creo que ya va a estar bastante bien. Así que en ese aspecto, digo que el regate con una carta modificadora, bueno, es un buen regate. En defensa, nada que nos interese, un cabeceo de 70, que bueno, si es que le llega algún balón, lo va a rematar bastante mal. Y en físico, pues, tenemos un salto de 70, energía de 95, fuerza de 77 y energía de 67. Ojo, acá sí quiero resaltar algo. A nivel de físico, es muy débil. Es bastante débil, la mayoría de veces en las cuales nos vayamos solos de contra. Si un defensa central, hablamos de un Ramos Tots, de un Baran Tots, que obviamente tienen bastante fuerza, nos llega a tocar, nos van a derribar con mucha facilidad. Así que es algo que, digamos, no me gusta en ese aspecto, pero se entiende más o menos por el tipo de cuerpo y por la agilidad que más o menos no está tan baja para poder girar y correr. En rasgos tenemos el tiro colocado, que es bastante bueno, y lo he probado, y lo es muy bueno. Tiro con el pie exterior, que también es un muy buen rasgo. Jugador de equipo, que hace que, digamos, tenga ahí un poquito mejor morales. Y bueno, más allá de decir todo esto, quiero que revisen el compacto de imágenes que he preparado para este jugador y en base a eso vamos a estar hablando si es que vale la pena ir por él o por una de las otras dos opciones. Y bueno, empezamos el recuento de imágenes con un buen pase. Vean cómo se genera la media vuelta y remata bastante bien, aunque como les digo, el tiro de fuera al área no es el más óptimo. Una vez más, ahí falla en defensa, cogemos muy bien el rechazo del defensa y definimos bastante bien al segundo palo. Luego van a ver que mano a mano frente al arquero cuando se genera propio espacio, define muy bien, aunque aquí con la pierna derecha o black nos tapa. Como les digo, morales define bastante bien una vez que se acomode con su pierna derecha y otra cosa, el tiro colocado que tiene es bastante bueno. Vemos que ahí nos generamos el espacio y definimos bastante bien. Acá está lo que les digo, nos vamos de contra, pero nos tumban fácilmente y bueno, nos quitan la posición del balón. Una vez más, tenemos acá la opción de marcar, pero con la pierna nos dejan sin posibilidad. Una vez más, con morales nos generamos la media vuelta. Si saben utilizar la cola de vaca, pues les va a ser muy útil este jugador, sobre todo porque se gira bastante bien y el tiro colocado que tiene es muy, pero muy bueno. Una vez más, tenemos otra opción, pero tapa y aún así hacemos pared con el arquero. Siguiente opción, tenemos un pase en profundidad. Vemos a Riveri que está habilitándonos y definimos bastante, pero bastante bien. Una vez más, otra definición dentro del área con izquierda que lo hacemos muy bien. Pues bien, en líneas generales tenemos un delantero bastante bueno que creo que a nivel de liga está entre los mejores. Lastimosamente creo que por la competencia que hay en el puesto en otras ligas, hablamos de la Premier, de la Serie A e incluso pues de la Bundesliga, las opciones pues pueden tornarse un poquito mejores si es que miramos más allá de él. Hablando de la liga simplemente, a ver, yo lo comparo y lo pongo casi al mismo nivel que Maquis. El Maquis que salió, el Summer Hit de 92, si hubiese tenido un upgrade pues hubiese considerado a Maquis superior. Pero sin el upgrade que tuvo, bueno, porque no ganó el partido, considero que Maquis está más o menos un poquito mejor que ese Maquis. Lo considero ahí por ahí nomás. Pero bueno, habrá otra gente que me pregunte si él o Jovic. Bueno, personalmente ustedes saben que yo sí le saco bastante provecho a un jugador como Jovic, que es pesado pero que tiene 5 de pierna mala. Personalmente dentro del área siento que igual Jovic tiene una mejor definición, aunque Morales es mejor con balón en pie y con balón controlado. E incluso los tiros colocados que tiene pues son bastante buenos. Aún así también para driblear al rival, para driblear defensas, Morales es mejor. Pero Morales tiene la contra de que en fuerza no es tan resistente como Jovic. Así que yo lo colocaría a Morales en un delantero término medio. Para plantillas que no tienen delanteros top, Morales va a encajar bastante bien. Pero si ya tienes por ejemplo un Griezmann-Footverde dentro de la Liga Santander, o incluso si tu Hazard-Footverde es punta, pues considero que están un poquito por debajo este Morales de ellos dos. E incluso el mismo Joao-Felix-Futurestar, pues lo veo un poquito mejor que a Morales. Morales no es una mala carta e incluso puede ir bastante bien de revulsivo si no tienes delanteros para recambio. Igual es una carta muy pero muy sólida. Simplemente que digo que teniendo en cuenta otros delanteros top que hay en otras ligas, digamos el caso de Aguameyang, del Kung Agüero Tots, o incluso algunos delanteros que han salido en SBC dentro de esta promo, pues ahí habría una pelea un poco mayor por este puesto y por si escoger este jugador o no. Teniendo en cuenta de que bueno, Tete al ser lateral derecho, pues no hay muchos laterales derechos y menos en su liga. Solamente está Lala. Así que quizá por ese aspecto, pues alguien si lo va a utilizar, o al menos lo va a mandar a SBC, pues sería una mejor opción porque tiene dos puntos más de media y porque es un jugador, digamos, que en su posición hay menos opciones. En el caso de André Gómez no, porque André Gómez, pues al ser Premier tienes un montón de meses. Tienes a Wijnaldum, tienes a Pogba, tienes a Sisoko, tienes a varios jugadores en Don Belé, varios jugadores que han salido en SBC y que incluso también están dentro del mercado, que por esa razón tanto él como André Gómez, pues se tornan, digamos, una opción en la cual, pues, te entrega un jugador gratis, pero teniendo en cuenta que en el mismo lugar, pues podrías obtener algo mejor. Pero aún así no quiero desmeritar esta carta, quiero decirlo de los que van a ir por él, muchas veces va a ser por el factor nostalgia, por el hecho de que Morales fue un ícono de su club. Y eso está bastante bien, porque a estas alturas del FIFA, pues lo que más importa ya es divertirse, más allá de que si es meta o no es meta, lo importante es que uno mismo disfrute la carta y si en verdad significó bastante, pues lo conserva uno dentro del club. Al final la carta de 82 y 85 fueron muy utilizadas, diría que más la de 82 que la de 85. Y esta carta de 90 creo que le hace justicia porque llega a ser un delantero bastante bueno. El problema está en que actualmente hay tantos delanteros top que destacar dentro de ellos, pues se torna un poco más difícil y para destacar quizá para eso hubiese tenido que tener 5 de pierna mala o algunas cosas que hagan que esta carta sea un poco más top de lo que es. Es una carta bastante sólida, bastante buena, pero que va a tener unos problemas enfrentando a delanteros de mayor nivel. Aún así yo les digo que aprovechen bastante esos rasgos que tiene, sobre todo el rasgo de tiro colocado, que se siente bastante bien, pero sobre todo dentro del área. Porque fuera del área, como pueden ver ahí en algunos clips, han habido algunos tiros que han ido bastante débiles, o mejor dicho muy fáciles para el arquero. Y la otra contra que les comenté que era el hecho de que al momento de irnos de cara a portería, si un defensa de un físico considerable nos llega a tocar, nos va a quitar fácilmente la posesión del balón. Así que más que todo teniendo en cuenta esos detalles de morales, diría que son las únicas cosas a reclamarle a esta carta. Más allá de eso, pues es una carta que se va a disfrutar bastante e incluso yo podría darle una mayor oportunidad. Aunque definitivamente yo, como les digo, prefiero a Jovic por su 5 de pierna mala, porque al menos dentro del área me parece un killer. Cosa que morales no es que no lo sea, pero la izquierda a veces puede fallar un poco ahí, cosa que al menos los delanteros de 5 de pierna mala no tienen tantos esos fallos. Así que morales del 0 al 10. Para ser una carta que no te cuesta nada, yo considero que es una carta de 8.5 de 10. No es la mejor, pero no es mala, es bastante buena. Así que aquel que vaya por él, pues se va a divertir bastante con esta carta y sobre todo pues va a tener, si es que marcó época en su club, a una leyenda de retorno en una versión mucho mejor. Así que chicos, hasta aquí la review de morales. Si les gustó no olviden dejar su muy buen like y de suscribirse para más contenido de FIFA 20. Nos vemos en el próximo vídeo chicos. Adiós.